¿Qué es la Tierra de América? La Tierra de América está cambiando, año por año, al camino que hoy tenemos. Modernizados, se están haciendo producciones cinematográficas, estamos en Internet de una manera mucho más activa, más profunda, y al final el corazón son la gente del diario. Esa gente ha respondido y por eso seguimos y seguiremos. Hemos visto un documentario que de verdad se te paran los pelos porque hemos visto la historia de Miami en los últimos 70 años y se ha mantenido ahí, informándola a nuestra comunidad imparcialmente. Por eso estamos tan agradecidos a un diario de las Américas que reporta las noticias y es imparcial. Es un recorrido realmente por los 70 años de diario de las Américas. Podemos denominar al diario de las Américas como el mejor testigo de la ciudad de Miami porque es la institución periodística que más ha estado presente en la historia de la ciudad desde su fundación. Es fenomenal estar aquí celebrando 70 años de periodismo de diario de las Américas y de todo lo que han hecho para darle cobertura a todos los buenos hechos en nuestra ciudad. ¡Gracias!